Arresto de Anacaona Cremento crimen que hicieron Con la indiana caona Anacaona, arresto de Anacaona Abosaron de mi negra por allá arriba Y la dejaron en la loma Anacaona, arresto de Anacaona Pero la venganza viene Espera lo que por ahí viene Anacaona, arresto de Anacaona Y recordando lo que le hicieron La tribu ya se enfogona Anacaona, arresto de Anacaona Y baila, baila, baila como tú quieras Mi rumba sabrosona Anacaona, arresto de Anacaona Hay pobre negrita que murió llorando Allá encima de la loma Y baila que a otra